Llega el verano y muchos de nosotros sentimos que esos kilos de más que queríamos eliminar para estar en forma no han desaparecido del todo. Sientes que aún estás hinchado y muchas veces ya no se trata de seguir una dieta y comer bien, es más bien líquido retenido. Por otro lado, aunque sea de los que más te cuidas con el tema de la alimentación, cuando llega el fin de semana es fácil excederse un poco más de la cuenta. El sentirte pesado y tener una digestión lenta son consecuencias de una comida copiosa. Pero hoy te traigo una manera sencilla de contrarrestar esa sensación y de acabar con esa barriga que te sobra a pesar de haber hecho las cosas bien. En este vídeo te voy a dar tres infusiones maravillosas que te van a ayudar a acelerar tu metabolismo y la digestión para que destruyas de una vez por todas esa barriga hinchada. Comenzamos. Bien, partiendo de la base de que no existe ningún té milagroso que gracias a sus ingredientes sea adelgazante, hay muchos que ayudan a acelerar el metabolismo a la par que son diuréticos. Tampoco quiero que pienses que vamos a descubrir la panacea. Sin embargo, hay tres infusiones que nos ayudan a sentirnos menos hinchados después de una comida copiosa y además a eliminar líquidos retenidos en el cuerpo. Toma nota. El primero de todos es el té de hinojo. El té de hinojo es una infusión carminativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que favorece la disminución de la generación de gases en el tubo digestivo y con ello disminuyen las flatulencias y los cólicos. Esto hace que su presencia en nuestro organismo ayude a aliviar el tubo digestivo, convirtiéndola en una infusión clave después de un gran festín, eliminando por completo la sensación de hinchazón y facilitando la eliminación de gases. También entre sus particularidades tenemos que el té de hinojo tiene un efecto supresor del apetito, beneficiando nuestra ingesta calórica al mismo tiempo que nos aporta antioxidantes beneficiosos para nuestra salud. El hinojo es muy preciado ya que cuenta con muchas propiedades medicinales. De esta planta se aprovecha prácticamente todo, desde las semillas hasta los tallos. Todas las partes tienen importancia gastronómica y medicinal, de ahí que cada vez tengan más fans y gane mucha popularidad. Sus hojas y el cogollo contienen azúcares, fibras, sales minerales como el potasio, el calcio, el magnesio y el fósforo. Además tiene vitamina A, B3 y C, proteínas, carbohidratos, ácido fólico y aceites esenciales. Pero por si fuera poco, además tiene muy bajo contenido en grasa. Y aprovecho un momento para pedirte que si te está gustando este vídeo, te suscribas en el botón de abajo y actives la campanita de notificaciones. Así no te puedes perder ninguno de nuestros vídeos. Es totalmente gratis y nos ayudarás muchísimo en el canal. Volviendo a los tés, tenemos el segundo, el té de menta. Esta infusión esconde propiedades analgésicas y antiespasmódicas, ayudando a mejorar la digestión. También reduce los dolores menstruales en mujeres, alivia los dolores de cabeza, reduce el estrés y es perfecta para cuando tenemos un resfriado. Si tomamos una infusión de menta después de una gran comida, notaremos como la sensación de hinchazón y malestar estomacal desaparece por completo. La menta ayuda a relajar los músculos del tracto gastrointestinal. Hacer esta infusión en casa es muy sencilla. Tan solo necesitas moler un poco de hojas frescas para que liberen su sabor e infusionarlas en agua caliente entre 5 y 10 minutos. Lo ideal es que el agua ronde los 90 grados. Finalmente, la última infusión que te voy a enseñar es el té verde. Y siempre digo que ante la duda, el té verde es la solución. Este brebaje contiene muchísimos beneficios para nuestra salud y organismo, por lo que te recomiendo tenerlo siempre a mano. Esta maravilla acelera el metabolismo celular. Esta infusión también ayuda a eliminar una mayor cantidad de tejido adiposo o dicho en otras palabras, grasa corporal, ya que tiene catequina, un antioxidante polifenólico que promueve la liberación de grasa en las células adiposas. Está considerada como una de las bebidas más sanas del planeta. Y no es por casualidad, ya que es rica en polifenoides, que son un grupo de sustancias presentes en algunas plantas que tienen una alta capacidad antioxidante y ayudan a combatir los radicales libres. Lo que se traduce en protección frente a enfermedades degenerativas y a deshacerte de la hinchazón. Además, ayuda a mejorar la función cerebral y cognitiva. Así que, ahí los tienes. Estos tres tés te van a ayudar ante una comida copiosa o simplemente a perder líquido de cara al verano. Recuerda, el té de hinojo es perfecto para mejorar la digestión y reducir la retención de líquidos. El té de menta es ideal para calmar el sistema digestivo y aliviar la hinchazón. Y el té verde, mi favorito, es un potente antioxidante que ayuda a eliminar el exceso de líquidos y grasa en el cuerpo. Incorporar estas tres infusiones en tu rutina diaria puede ser una manera muy efectiva de mejorar tu bienestar general y tu salud. Y recuerda siempre que cada persona es diferente. Así que, escucha a tu cuerpo y encuentra la infusión que mejor se adapte a tus necesidades. Si te ha gustado este vídeo, déjanos un like y compártelo con tus amigos para que podamos seguir haciendo más. Para más vídeos como este, presiona el botón de suscripción y haz clic en la campanita de notificación. Esto ha sido todo, hasta la próxima. ¡Gracias!